¡Parecen sedientos! ¡Pues démosles algo de beber! ¡Al acantilado! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esto es un buen comienzo! ¡Cobridos! ¡Cobardes persas! ¿Te puedes saber de que te ríes? ¡Es como dijiste! ¿Cómo? ¡Luchamos a la sombra! ¡En pie! ¡En pie! ¡Cobridos! ¡Cobridos! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.